Entérese con Teodoro Rentería Nada más duró un mes ¿Verdad? Como secretaria de gobierno tampoco terminó Que pudo haber hecho muchas cosas Tuvo tiempo de haber trabajado De todo lo que ha dicho de la campaña Cosa que no hizo nada Ahorita yo que lo estaba escuchando Sobre lo de los delegados ¿Verdad? Sí, fueron creados desde Laura Ortega Tuvieron una función Pero desde que entraron Este señor Este Los presidentes municipales Anteriores desde este Raúl Han acomodado Puros cuates, puros amigos Que aparte de todo No saben hacer absolutamente Nada Entonces yo de veras no entiendo Que lo que dice no es coherente De lo que habla Este señor A lo que ha hecho Porque ha estado Estuvo como senador Estuvo como secretario de gobierno Su hermano Simplemente Su hermano de él Está Ahí como subsecretario Y tampoco sabe La problemática De los delegados Y ahí meten Apuro Inepto O sea Yo no le veo coherencia A lo que dice A lo que ha hecho Muchas gracias Espero Que lo haya escuchado Este señor Si es que llega Gracias 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 por su postura Su crítica Ha salido al aire César Salgado Castañeda Él es candidato A diputado local Por el distrito número 3 Él representa Al partido Convergencia ¿Cómo estás César? Gusto Saludate de Nueva Cuenta Buenas tardes Teodoro Buenas tardes Pepe Buenas tardes Al auditorio Que nos escuche Y que nos ve Bien Venimos a hacer un ejercicio En las últimas En esto que es ya La última etapa Lo que yo ya le llamo El cierre de las campañas Y en especial A quienes aspiran A ser diputados estatales Para que nos den En breves respuestas César Su digamos Postura o tendencia En ellas Primero El tema de la interrupción Del embarazo Tema de la interrupción Del embarazo Yo creo que es un tema Que hay que entrarle Tenemos que estar presentes Yo lo que Cuando he tratado Este tema Con grupos De personas Principalmente de mujeres Que están muy interesadas En esto En donde yo no estoy De acuerdo Es verdad En la interrupción Del embarazo Por interrupción En donde si Hay que entrarle Como método De anticoncepción No lo aceptas Esa salgado Exactamente Porque mira Las mismas mujeres Dicen Oiga Nosotros no queremos Embarazarnos Para abortar Esa es la realidad Queremos Si tener Nuestra propia decisión De pues Por alguna razón Que pueda Ser Entonces yo lo que digo Y propongo Que podríamos hacer Foros De consulta Incluyendo A líderes religiosos A mujeres Médicos Abogados Y que nos pongamos De acuerdo A la ciudadanía Cuál sería La mejor postura Porque el tema De César Salgado Puede ser uno Pero de la ciudadanía Que es lo que más vale Es donde yo Estaría Dispuesto a hacer Estos foros De consulta Para ahí Legislar sobre esto Sobre esos Mismos temas Estaba abordando Pepe Ve implícito El tema De la participación Ciudadana César Correcto Eso ha sido El tema Desde la precampaña Y me da mucho gusto Que otros candidatos A diputados Estén diciendo Que ahora sí Ya van a regresar Todos los días A la ciudadanía Es el tema Que hemos traído Desde un inicio El compromiso Precisamente Del diputado Que tiene que ser Y ahora Yo digo Los que ya fueron diputados Y quieren ser ahora Locales ¿Por qué están diciendo Ahora que ya quieren Presentar precisamente Este compromiso De regresar? Tuvieron dos años Y medio Y todavía lo siguen teniendo Y no han regresado Es decir Eso es lo que La ciudadanía Se está quejando ¿Por qué hasta ahora Se están comprometiendo A ello? Pero ayúdame Pepe A las figuras De participación Estamos hablando Del referéndum Del plebiscito De la iniciativa popular Y de la revocación Del mandato Correcto Estoy totalmente De acuerdo Este Eso Se tiene que hacer Pero de inmediato Ya existe en la ley Lo que pasa Es que no se Pues no se lleva a cabo No hay todavía Un reglamento aprobado Por eso la ley No existe Bueno existe Bueno existe Pero entonces Hay que entrarle Al reglamento Si ya está la ley ¿Por qué no lo hacemos? O sea Ese es Que por cierto El reglamento Y la ley No incluyen Esta última figura Que mencioné Que es la de la revocación Del mandato ¿Tú propondrías Que se pusiera? Bueno Lo propondría Inclusive Entraríamos en una etapa De discusión Como lo Menciona El licenciado Sotelo En una forma Así que si De las promesas Que estás haciendo En campaña Tú no Cumples Pues que dejes De ser funcionario Por 12 años Etcétera Pero yo creo que La revocación De mandato Es algo que la ciudadanía Está pidiendo Entonces si lo está pidiendo La ciudadanía ¿Por qué no entrarle a eso? Reelección de diputados Y alcaldes O el tema Reelección genérico El tema de reelección En los diputados Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En cuanto A los periodos Que sean necesarios Si la gente Va a votar nuevamente Por el diputado Para reelegirlo Quiere decir que está Haciendo un buen trabajo Y si no va a votar Por ellos Pues quiere decir Que no lo están haciendo Y de esa manera El diputado Va a estar trabajando Los tres años Exactamente O puede ser Periodos de cuatro años No sé Lo mismo para el presidente Municipal Que sea periodo De cuatro años Con reelección A lo mejor Máximo dos No sé Alguna cosa así Que se pueda discutir Pero nuevamente Serían foros de consulta Con la ciudadanía La ciudadanía Es la que tiene Que tener la respuesta Y no necesariamente Solamente el Congreso Habíamos planteado De la imputabilidad En caso de los menores De dieciséis años Que ya son parte De la reducción De la edad penal De algunas figuras De algunos grupos Que se dedican A delinquir Y que se defienden En el hecho De que solamente Tienen dieciséis años Pues mira Viene de la mano También con Con la cuestión Del fuero Del diputado Es casi Lo mismo Se parece Se parece a lo mismo Porque tengo Fuero Puedo hacer Lo que yo quiera Porque no tengo La edad Puedo hacer Lo que yo quiera No Yo creo que hay Ya los muchachos Están lo suficientemente Maduros Para pensar Lo que van a hacer Y lo que van a decir Yo si le entraría Al tema De revisar Precisamente No por ser menores De edad En el sentido Vamos a decir Estricto De porque no pueden votar No tienen la La cartilla O porque no están Así Es decir Cuando a mí me tocó Eran veintiún años De edad La mayoría de edad Entonces no eran No eran los dieciocho Entonces ya bajó a dieciocho Pues cada día Estamos más maduros En ese sentido Y yo creo que Tendríamos que revisar Y ahí le entraríamos Ahí con los padres De familia Las escuelas Los maestros Los mismos Este Jóvenes ¿Verdad? Que definieran En ese sentido Porque ellos mismos Sufren precisamente Los delitos De los menores Para los menores Días De actividad Legislativa A sesiones de trabajo En el Congreso Trescientos sesenta y cinco Días del año Muy bien Pero cada día O cada cuándo Propondrías tú Que se sesionara Hoy es que Cada quince días Cada quince días Y en la etapa normal Se advierte Dos veces a la semana Suficientes Este Cesar Mira Podrían ser suficientes Dos veces a la semana Si es que de veras Se hace el trabajo Pero actualmente Si tienes tú Un permiso Para faltar A sesiones Con goce de sueldo Hasta ocho sesiones Continuas Absurdo Digo pues Digo es absurdo Digo la verdad Es que no se debe Ni en la primaria Pues yo creo que Ningún lugar Ni siquiera en la ley Laboral del trabajo Ni a tu casa Bueno Hay menos Ahí si son ocho días Este Con goce de De comidas Y de Sin llevar este Ahora si que el dinero A la casa No, no Digo eso Son Son súper abusos Y yo diría que Con dos días Si es Es suficiente Pero Bien 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 hechos Los trabajos La presencia De asesores De los diputados Yo creo que Aquí lo hemos dicho Es indispensable Que un diputado Para llegar a hacerlo Tenga por lo menos Pues alguien dice La preparatoria Yo creo que Es tan fácil hoy Obtener una licenciatura Hasta por el sistema abierto Y a distancia Y demás Que mínimo Debería ser Un titulado Con nivel de licenciatura El diputado Si bueno Mira aquí Entraríamos en una Controversia Porque también Hay mucha gente De experiencia Por ejemplo En el campo Donde no tuvo oportunidad De estudiar más allá Pero que el tema Del campo Lo conoce Pero mejor que los abogados Sería la excepción Bueno Y así podríamos ver Algunas otras Especialidades En ese sentido Pero si definitivamente Por lo menos Hay que Hay que tener La virtud De poder saber leer Y digo No saber leer De este A ver Que dice aquí Sino entender Este Leer libros Por supuesto Que estar activos En la En lo que son Las leyes Pero yo por ejemplo Soy trabajador social Sin embargo Si quiero Adherirme con abogados Que sean expertos En la materia Pero si tengo Toda la experiencia A través de mi vida Que además César Y aprovecho este comentario